Bueno, aquí vamos a empezar, aquí está con Roqueiro, con frasco, en la quinta, cuarta etapa del 6 de Cycle & Tour, son 11 kilómetros muy rápidos, como veis, mueve 12, han sido los que en tiempo mejor, menos 6 kilómetros, y como veis, bueno, frasco tiene buena forma, al final me ciego un poco en el viento, veis que tengo que poner mis cifres en contra, igual hay que rebotar un poco más, pero de la bajada hay que darlo todo, digamos, de 2A, es bastante corta, un problema vamos a tener, como veis, es de 45, Suárez y Melo es el treinta y tantos, 36-35 empieza aquí a estar muy seguido, el tercero y primero, una cosa así, hasta va a ser seguido, bueno, yo creo que el frasco va a ir bien, porque la bajada vamos a recuperar seguro, Así parecía que estuviera bajando, ¿no? Más, pero ya no, ya me pica un poco para arriba, así que ya está, no, de que baje la pulsación, hombre, baja pulsaciones, bájate ahí, Ahora que me duro un poco más, voy a pasarse, El 23avo al 58 segundos, no está mal, por el total no ha sido fuerte, yo creo, pero bueno, difícil, muy mal agonrarlo también, el frasco, Si casi no le vamos a llegar, y me da miedo, ojalá, Fabricio Melo, darle 70, más suave, no le damos que el árbol estragos tanto, frasco, Y ahora va a traer a la zona favorable, y bajarán las pulsaciones, bájate ahí, vamos a empezar a subir, A ver, no, ya no, un poco más, 71%, bueno, con regla dentro de KB, para aquí con ese 72 parece que llegaremos, 139, algo muy mal a correrlo, no se que hemos hecho mal en el fondo, a ver, aquí es que el viento es al contrario y luego se me da a favor, yo creo que todos van a ir bastante fuerte en la bajada, ahora se nos considera 72, que es muy poco, a ver, todo esto es pasar 68, la equilidad, también hemos hecho muy mal, porque son 57, no son buenos en esto, no son especialidades a ver si a mí un poco 67 es mejor, 94 también, más o menos, como había hecho el otro amigo, para subir el ritmo, a ver si podemos ver que vaya rápido aquí, con el viento a favor, con la caña, wow, va a suarar muchísimo tiempo, empieza a subir las chatas, en 2001, bueno, entre 3, 70 y, 5, 80, cuando es eso que no nos repitíamos el tiempo, la energía, Y 44 hago, uff, que son 47 segundos, no perdemos más que eso. Podemos hacernos un cantón en otro siente, no, no estar contentos. Un resiteado ha ido más lento de los demás supongo. Para subir aquí, porque nadie no le va mal. Y para arriba no es un problema para él. Ya ha ido a empezar la bajada. 5 segundos. Otra vez que me he ido sin poder patinar, pero bueno. 117 hago muy malas, eh. A ver por qué no lo dan. Hasta el tercero vamos a ir con más 8. Vamos rápidamente. Power, 4. Y al final vamos a ir. 5 segundos. Obex en tercero de momento, muy cerquita. Sexto, Gardoso. Luis León. La carril, la carril, cuarto, favorito al ligera. Y aquí vamos a salir con Bachelet. Cuidado. Uff, con menos 3. Seguimos a... imagino si te hubiera muchos. 166 mm. Entramador. 166 mm… Ha batido el mejor tiempo. Mejor tiempo para Cameron Meyer, por un segundito, entonces no creo que haya mucho más diferenciado. 70 aquí a partir de esto, todo está bien, la puesta no. Empieza la bajada buena, yo creo que estoy haciéndolo bien. Voy a subir más. Voy a empezar a subir más también. El 66 sábado, muy mal. Aquí está saliendo tan bien como esperábamos esto. No sé cuál le siento, no puede ser problema. Bueno, ahora espero que veamos mejor. Bueno, tercero, eh. Tercero o segundo. Es que hay mucha gente con buenos estachos en nuestro reloj. Pero bueno, es un podio ahí y vamos a ver lo siguiente. Está haciendo bien. 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 He terminado dos etapas en un podio De las cuatro que van El primer La fuerza van, el segundo Las otras van a grabar Para sacar a la ronda de una etapa de la ronda A través de la visión En esta tercita no hay que saber sobre la abierta Bueno La siguiente etapa, bueno, ya vemos por eso no hay tampoco mucha opción para que no se ya desbancara y si se ganen yo creo que es lo imposible bueno, exportamos y pongo final